Al menos 41 personas murieron y 7 más resultaron heridas en una riña y un incendio registrados en una cárcel de mujeres en Honduras. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dio a conocer a medios de comunicación que 41 reclusas han fallecido por el momento, la mayoría están calcinadas. Sin embargo, la cifra final se dará a conocer hasta que concluya el levantamiento de los cadáveres. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familiares Deprivados de Libertad del Mordóñez indicó que la riña e incendio en la cárcel de Honduras se registraron supuestamente después de que las autoridades notificaron nuevas reglas al interior de la cárcel.